Bueno amigos, estamos en la efervescencia de este espectáculo por Augusto Bernardillo y tengo al lado mío a uno de los grandes, a uno de los pioneros como es Jorge Chamberbo Porta, director de los OVNIs Aquí estamos con Augusto simbólicamente Jorge, buenas noches, bienvenido Muchas gracias, en primer lugar el salud cordial a ti Augusto Bernardillo Gutiérrez A los grandes amigos que desde muchos años atrás han sido parte de los pioneros de la música tropical andina Agradecemos a todos los grandes amigos que hoy día están llegando y se van a unar a un día inolvidable un día que todos nosotros debemos hacer un lazo de amistad y también un lazo de música Muchas gracias Jaime Hablar de Jorge Chamberbo es hablar de la historia de la música tropical y es por ello, para mí es un honor tener esta noche Jorge al lado de Augusto que se está recuperando, gracias a Dios y hoy queremos ver pues la solidaridad de todos en general por ello tu bienvenida y un saludo especial para Visión Perú que ha venido desde Lima Muchas gracias a Visión Perú Muchas gracias a todos los amigos que hoy día se están agonándose a una bonita fiesta y esperamos que todo sea un éxito y también un saludo de parte de los OVNI del Perú para todo el Perú Muchas gracias Jaime Gracias desde la linda tierra de Chupaca Jorge Chamberbo porta Los OVNI del Perú Visión Perú Gracias